hoy jugamos a no asustes a la abuela galletas vamos a por ella está segura si claro no nos van a pillar a mis padres no por favor david qué te pasa quieres una galleta una galleta no se me ocurre una forma de que quieras una galleta vamos a no asustes a la abuela mira es un juego súper divertido y que tiene una abuela después también tiene una ruleta lo que tú querías david un montón de galletas de diferentes colores y sabores jugamos a ver te ha tocado un 1 violeta pues nada no coges galletas y le das una vez venga carla te toca tres violeta ninguna galleta y darle al pulsador tres veces venga una que pasará cuando vayamos acumulando veces al pulsador que se puede despertar la abuela así que dos verdes vale pues yo cojo una de estas y la azul por favor por favor te toca david una verde primera galleta para david niña es un poquito más bajo que me habéis despertado perdón perdón abuela no se preocupe usted perdone que nosotros seguimos a lo nuestro bueno muchas gracias por recompensar con unas galletitas de fiel hechas